el tema de hoy es firma electrónica este es un tema muy interesante muy discutido una tendencia que llegó probablemente para quedarse entonces creo que vale la pena analizarla y lo vamos a hacer con un invitado de lujo jose garza del start up sora jose va a hablarles de los puntos a favor de la firma electrónica y yo voy a hacer lo propio con los puntos en contra corre cronómetro muchas gracias alejandro pues quisiera empezar a platicar de la firma electrónica en el aspecto más importante que se enfoca la gente en la seguridad la firma electrónica es puede ser incluso más segura que una firma autógrafa porque se compone de tres partes una de las cuales es una firma que creaste tú y solamente tú nadie más la conoce y solamente tú la conoces y la haces contra esa es cuando es con lo que se valida a la hora de poder firmar otro beneficio de la firma electrónica es que te guarda partes del documento en la misma firma y se encriptan entonces al falsificar un documento después de la firma al alterarlo de cualquier forma ya no te va a empatar el documento alterado con la firma original esa firma original es la que te previene cualquier alteración y por último quiero mencionar que la firma electrónica está al alcance de todos llámese la fiel del sat ahora conocida como la de firma más de 10 millones de mexicanos tenemos esa y podemos usarla para estos fines bueno a ver lo que dice josé es cierto si está muy padre eso de encriptar y la seguridad y todo pero a mí todavía no me queda muy claro que sea más segura que la firma autógrafa o sea analicemos la firma autógrafa si yo la tengo digamos si yo la sé hacer pues está siempre conmigo y la firma electrónica que pasa si la pierdo no y más ahora que se ha hecho costumbre que el contador sea el que tiene la firma electrónica entonces no sé yo en ese tema me preocupa que alguien más esté firmando a mi nombre cuando ni siquiera yo tengo esa mentada firma electrónica y ni qué decir también del tema de los precios no porque creo que va a salir caro con todo este rollo tecnológico el tener que firmar electrónicamente todo acto que estemos realizando bueno son varios puntos los que toca alejandro algunos son concepciones tantito más arcaicas por ejemplo el que el contador tenga la firma electrónica es correcto mucha gente acostumbra tener eso y eso ya está mal no debemos de darle la firma electrónica al contador porque con esto es como si le estuviéramos dado hojas firmadas en blanco ya puede hacer lo que quiera con esa firma otro tema es los costos alejandro menciona que es más caro tener una firma electrónica pues al contrario el sat te da tu firma electrónica gratis y si no mencionemos el ahorro en papel en tinta en gasolina en paquetería incluso y a veces hasta en vuelos cuando tienes que cambiar de ciudad para poder firmar un contrato con alguien más bueno a ver pero está bien ese tema de que sale más barato los vuelos y te ahorras y las distancias y todo pero todavía no sé si ya estemos como para hablar de que todo acto sea firmado con firma electrónica no creo que depende todavía y puede ser costoso además insisto el tema con la firma autógrafa es por eso creo que también nos da seguridad no el decir yo sé hacer este jeroglífico horrible que nadie más puede hacer entonces creo que eso también nos da seguridad o al menos nos da la tranquilidad decir va a tener que ser una falsificación muy buena para para llegar a ella no y desde luego también el tema que en eso creo que ya me dio la razón jose de los contadores ahorita la cultura la tiene entonces el contador y entonces vamos a tener que luchar para que no sea así bueno vámonos a conclusiones ya concluyendo ya terminando esto si tengo que decir que jose tiene toda la razón la firma electrónica da muchísima seguridad sobre todo por el tema de el encriptar el estar encriptada no y eso creo que vale mucho la pena en operaciones grandes en operaciones en las que las personas no estén en el mismo cuarto y desde luego también si vivimos en la plena era de las famosas tics tecnologías de la información la comunicación la llamada social de la información el smartphone y demás como no podemos firmar electrónicamente y bueno dándole un punto alejandro muchas veces si ya están dos personas en el mismo cuarto irse a la computadora pues no es tan práctico es más fácil si ya tienes el papel ahí pues fírmalo ahí en caliente por así decirlo ya ven en eso estamos de acuerdo no 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 no